Buenos días, bienvenidos a Dialogando con Copera, un podcast mensual creado por la Cooperativa Educativa para la Reinvención y la Acción Copera. Saludos, buen día. De regreso a Dialogando con Copera. Les habla Francesc Figarela, socia fundadora de Copera. En el mes de agosto, celebrando que tenemos vida y que nuestra conducta colectiva aportará a mantenernos en salud. Continuamos pensando y repensando cuál es la educación que se necesita para transformar los modelos económicos que han llevado al planeta a este estado y aportar al desarrollo de organizaciones que promueven la economía social y solidaria. Ahora más que nunca hace falta que existan cooperadores para atender las necesidades de las comunidades y del planeta en colectivo. La economía social y solidaria requiere contar con un sujeto solidario y cooperador comprometido con el otro, con la capacidad de pensar, sentir y actuar cooperativamente. Les pregunto, ¿qué tipo de educación se requiere para lograr los ciudadanos que necesitamos para la economía social y solidaria? El programa de hoy va dirigido a todas las personas que le preocupa la situación actual de la pandemia y la alternativa que nos ha tocado vivir, educarnos a distancia. Por cierto, estamos hablando de la educación a distancia de jóvenes de 10 años en adelante, pues la educación a distancia de los niños pequeños ya requiere otro tipo de análisis. Muchas personas en Puerto Rico y en les ha tocado cambiar de manera abrupta de experiencias educativas presenciales a experiencias educativas basadas en el internet. Y digo basadas en el internet, pues no todas las experiencias de educación a distancia necesitan internet. Porque podríamos decir que existe educación a distancia enviando cuadernos por correo, con interacción telefónica y sin necesidad de internet, pero las experiencias educativas basadas en internet podrían ser sincrónicas o asincrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Sincrónicas es que necesitas el internet a un momento determinado donde cada participante y cada maestro debe estar simultáneamente. Mientras que las experiencias asincrónicas, el participante necesita internet, pero es para acceder a módulos, a materiales y tareas, porque las mismas pueden realizarse a diferentes horas y en diferentes momentos y no tienen que estar los profesores y los alumnos encontrándose a la misma hora. Estas últimas dos modalidades son las que necesitan internet y estas experiencias son las que más se están utilizando en Puerto Rico. Para muchos de ustedes, cambiar de lo presencial a la educación en línea ha representado un cambio demasiado veloz, sin estar preparados y con montones de prejuicios sobre la efectividad de la educación que no sea presencial. Aunque, claro, la educación presencial tiene muchas ventajas. Les propongo que a todo el que se sienta angustiado y temeroso sobre las repercusiones de la educación en línea, se detenga un momento a pensar si el problema es la tecnología, es la distancia, es la modalidad o es la falta de humanización del proceso educativo. Desde COPERA planteamos que en los momentos de pandemia y ante la necesidad de ofrecer educación a distancia con la modalidad, ¿verdad?, de línea sincrónica o asincrónica, la urgencia es que tanto educadores como alumnos y familiares piensen que la tecnología debe caracterizarse por su uso humanista. Es decir, para mí es inaceptable que la educación en línea sea bancaria, concepto que Freire describió como el modelo dominante de la educación o de los procesos educativos, donde se trata el educando como si fuera un banco, que donde depositan los conocimientos y los maestros se convierten en tecnócratas porque lo importante es la tecnología y el contenido y no los seres humanos que están en el otro lado. Les propongo que estemos atentos a cómo usamos la tecnología y sus herramientas para interactuar con los humanos que somos seres integrales, que sentimos, pensamos y actuamos. Desde nuestra perspectiva, el problema no es sólo el medio o la modalidad, sino la réplica de modelos educativos bancarios, opresores, controladores, que muchas veces es el modelo en que nos formamos los adultos y que creemos que es la forma de educar. Desde ese modelo, el que no logre aprender lo que alguien le dice, según lo dice y a la rapidez que le espera y en las condiciones que se supone que aprenda, en ese modelo ese sujeto es incapaz o lo clasifican como incapaz. Nada más lejos de la realidad, el proceso de aprendizaje es un proceso que requiere tiempo, empatía, solidaridad, sensibilidad. La tecnología no puede ser el objeto que determine tu capacidad cognitiva o de pensamiento. Así que miremos la computadora y el acceso a internet de manera que nos permita entender que al otro lado lo que existen son seres humanos, seres diversos, talentosos, con necesidades de diversas dimensiones. Necesitamos considerar que el proceso educativo es esencialmente un proceso de cooperación. Para que exista genuina educación, cada uno de los involucrados tiene que cooperar. Es decir, hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras personas consiga un determinado resultado. Sin la cooperación de educadores, alumnos y familia, la educación no se logra. Si reconocemos que para todos este cambio a la experiencia de educación en línea o basada en internet ha representado un reto en diversos niveles y áreas, entonces miremos con cuidado. Las personas que estamos involucradas en procesos educativos, ya sean estudiantes, educadores o familiares, debemos estar conscientes que para lograrlo ha representado reto en diversos niveles desde acceso a internet, tener los equipos, computadoras, mesas, sillas, electricidad, destrezas tecnológicas, destrezas de estudio, espacios y ambientes con luz, con la temperatura adecuada, con el silencio adecuado, con paz familiar. Sabemos que esa realidad es muy diversa en nuestro país y si tenemos 50% de los niños bajo el nivel de pobreza, seguramente más retante todavía. Nos hacemos más humanos si ante el reto, permitimos que la experiencia en línea nos acerque a entender los sentimientos, los pensamientos y las acciones tan diferentes que asumimos cada uno de nosotros ante este cambio tan drástico. Desde nuestra experiencia no existen varitas mágicas para lograr de manera exitosa la educación en línea. Sin embargo, la educación en línea caracterizada por la educación bancaria la vemos destinada al fracaso. La educación en línea que logra transformar la vida es la que se centra en las personas, reconoce que cada persona construye su propio conocimiento, respeta esa autonomía y por medio de la tecnología promueve la participación y la interacción. Esa participación e interacción de todos los participantes con su diversidad de pensamientos, sentimientos y acciones. Desde Coopera le invitamos a continuar reflexionando y dialogando en torno al tipo de educación que se necesita para seguir desarrollando la economía social y solidaria. Necesitamos sujetos cooperadores y solidarios y desde la educación bancaria no lo desarrollamos. Y continuemos el diálogo. Música 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 Música